Guiones y guionistas, capítulo 630. Hoy vamos a analizar cómo es el viaje de la heroína en Barbie. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta, para que sepáis más del juguetón mondo de los guionistas y el lúdico arte de los guiones. Hoy volvemos a hacer un análisis del viaje del héroe tomando como modelo la película Barbie. Barbie, sí, la película del momento, que realmente tiene un viaje muy sorprendente de su protagonista, que tiene una crisis existencial, que realmente lo que hace es que Barbie se plantee quién es. Muy bien, pues eso. Eso haremos hoy. Analizar el viaje de la heroína en Barbie. Si estáis interesados en cómo funciona la estructura del viaje del héroe, bueno, pues tengo un libro gratuito de 93 páginas en la web que analiza el viaje del héroe en narraciones actuales como Joker, Parásitos, entre otras. Y solo tenéis que ir a la web cursosdeguion.com, a la sección de podcast que hay en la parte inferior. Bueno, pues ahí entráis a cualquiera de los podcasts que hay y ahí os aparecerá cómo conseguir el libro gratuito. Bueno, como estamos en agosto, recuerdo que solamente estamos publicando un podcast a la semana. En lugar de dos, bajamos un poco de ritmo y hacemos solo uno. Pero antes, recordaros que en cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas si es esa vuestra intención. Porque tenemos cursos, ya hay más de 90 cursos a los que accedes con la suscripción en el cual vas a poder escribir películas como Barbie. Porque hay cursos de escritura de largometraje que puedes combinar con cursos de estructuras narrativas, desarrollo de personajes, diálogos y vas a tener todos los recursos necesarios para escribir una película. Ahora, como publicamos todas las semanas clases nuevas, estamos publicando el curso de recursos narrativos. Que bueno, vemos recursos como el cliffhanger, como McGuffin, para generar, bueno, pues más intriga, más tensión, más interés en nuestras historias. La clase que subimos esta semana hablamos de un recurso que nos muestra cómo contar una historia con varios puntos de vista. Me refiero al efecto rasomón. Vamos a ver en qué consiste y cómo podemos utilizarlo en nuestras historias. Bueno, nos vamos con Barbie. Yo este fin de semana me he hecho un fin de semana de estos de Barbieheimer, ya que me he visto Barbie y Oppenheimer, me he visto las dos. Y bueno, este podcast lo vamos a dedicar a Barbie, que es una película de comedia fantástica, podríamos definirla como género, dirigida por Greta Gerwig y escrita por la propia Gerwig y por Noel Bunchbach. Y está basada en Barbie, en la línea de muñecas de moda de Mattel, de la empresa Mattel, y es la primera película a imagen real de Barbie, porque ya se habían hecho algunas películas animadas que, bueno, muchas se lanzaban directamente en vídeo o por televisión. Este es un proyecto ya muy largo, que tiene, pues yo qué sé, desde hace más de 15 años ha habido varios proyectos con varias guionistas que han hecho, con varias directoras, hasta que, bueno, hace ya cuatro años se llegó a un acuerdo entre la productora y Margot Robbie, que también, de hecho, tiene una productora, que es coproductora de esta película, y que, bueno, he leído como que ella incluso entró en el proyecto al principio más por su productora que por interpretarlo, ¿no?, como que ella no iba a ser la actriz principal al inicio del proyecto, ¿no? Y fue la propia Margot Robbie quien llamó a Greta Gerwig y le dijo tengo a Barbie, ¿querrías escribir el guión? Y ella respondió que, bueno, que no sabía que lo iba a pensar, lo consultó con su pareja, que también es director y guionista, no a Bunchbach, y le contestó que era algo que a él le encantaría leer. Así que, bueno, pues aceptó el proyecto y añadió que lo iban a hacer los dos juntos, ¿no? Al principio el proyecto estaba simplemente contratado a Greta para escribir el guión. Luego, bueno, pues se metió tanto en la historia, en todo el proyecto, que al final, bueno, pues llegaron al acuerdo de que también ella lo dirigiría. Y hablando sobre el tema, ¿no?, el tema del guión, porque claro, te dicen, mira, vamos a hacer un guión de Barbie, ¿qué haces, no?, porque Barbie es una muñeca, es un icono, es algo que lleva ya 30 años, ¿no?, desde que se creó, o sea, que realmente cuál de las millones de historias que puedes contar vas a contar sobre la muñeca, ¿no? Y Greta leí de sus entrevistas en las que decía que para mí Barbie era, en el fondo, una historia de madres e hijas, porque la muñeca la inventó Ruth Handler para su hija Bárbara. Ella veía a la niña jugando siempre con muñecos que parecían bebés y pensó que, en lugar de jugar a ser una madre, también le gustaría jugar a ser una chica mayor. Y esa dinámica de mujeres hablándose unas a otras a través del tiempo, de las generaciones y los lazos familiares, ella dice que la encuentra fascinante y que es un terreno muy fértil para sus historias. De hecho, el inicio de la peli es ese, ¿no?, esa especie de homenaje a 2001, donde vemos como, pues eso, antiguamente jugaban las niñas solamente con bebés, ¿no?, y el único rol que jugaban era el de ser madre, y gracias a través de Barbie se rompió ese juego, ¿no?, y ya jugaban con muñecas para tenerlas como espejo, ¿no?, como decir, vale, yo quiero ser esta muñeca, no quiero ser solamente la madre que cuida a este bebé. Bueno, os voy a dejar el tráiler para recordar la película, o si no has visto la película y no quieres verla, bueno, pues échate un ojo al tráiler, que te va a dar esta imagen visual de lo que es la película, y vas a entender el podcast mucho más a partir de ver el tráiler. Un tráiler que representa, bueno, no solo el tráiler, sino la película, todo este universo de lo que es el mundo de Barbie y de todos sus complementos, sus escenarios, el coche, la casa de Barbie, o sea, todo esto que llevamos viendo durante décadas está muy bien reflejado en la película. Bueno, vamos a la sinopsis. Barbie lleva una vida ideal en Barbiland, allí todo es perfecto, con chupifiestas llenas de música y color, y todos los días son el mejor día. Hasta que Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan en el mundo idílico en el que ella y las demás Barbies viven. Y cuando Barbie se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacones y viajar hasta el mundo real. Bueno, lo primero, como siempre, es determinar quién es el héroe o heroína. En este caso, la heroína, obviamente, es Barbie, pero como hay muchas Barbies, se refiere a la Barbie estereotipada, la llaman así, que es la personificación de la famosa muñeca que vive en este mundo creado para ella, donde es el centro de todo, y rebosa felicidad. Nos vamos con las etapas. La primera, como siempre, es el mundo ordinario, que es el mundo normal del héroe o heroína antes de que la historia comience. Bueno, pues aquí la Barbie estereotipada, Barbie, como se la conoce, y una amplia gama de otras Barbies, residen en Barbieland, una sociedad matriarcal donde todas las mujeres son seguras de sí mismas, autosuficientes y exitosas. Mientras que sus contrapartes, los Ken, pasan sus días participando en actividades creativas en la playa, las Barbies ocupan todos los puestos de trabajo importantes como médicas, abogadas y políticas, la presidencia del gobierno. Ken Playero solo es feliz cuando está con Barbie y busca una relación más cercana, pero Barbie lo rechaza a favor de independencia y las amistades femeninas. Las Barbies solo quieren estar entre ellas, montar sus fiestas, y los Ken, bueno, están ahí casi como objeto decorativo. La segunda etapa es la llamada a la aventura, que es cuando al héroe se le presenta un problema, desafío o aventura, y la llamada de la aventura es la que establece las reglas del juego, plantea la contienda y define el objetivo del héroe o heroína. Este paso coincide con lo que otros teóricos de guión que lo miran como el detonante, el catalizador, el incidente desencadenante. Y aquí pasa durante una fiesta de baile, en la que ella de repente se ve repentinamente preocupada por la muerte. Se pregunta, hay un momento donde la película dice ¿alguna vez han pensado en morirse? Hay una especie como de shock, se para la música, todas las Barbies la miran como diciendo ¿qué hace haciéndose esa pregunta? El caso es que al día siguiente Barbie descubre que ya no puede completar su rutina habitual, de que se despertaba, salía volando y todas las cosas que le iban pasando, y de repente tiene mal aliento, no hay agua en la ducha, se le quema la tostada, y de repente, chan, 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 llega ese gran descubrimiento. Que sus pies se han vuelto planos y que tiene celulitis. Salgo como, ¡guau! Para ella es un shock. ¿Qué ha pasado con todo esto? Entonces ella acude a la Barbie rara, que la Barbie rara es una especie como de paria, sabia, pero desfigurada, que ella lo que le dice es que para curar su aflicción, lo que le está pasando, esa cosa tan extraña, tiene que viajar al mundo real y encontrar a la niña que ha estado jugando con ella. Que al pensar en la muerte, abrió un portal, una brecha, entre Barbie Land y el mundo real, y que ahora tiene que repararlo. Esa es la llamada a la aventura. La tercera etapa es el rechazo de la llamada, que es cuando la heroína rechaza el desafío o aventura principalmente por miedo al cambio. Claro, aquí es un momento divertido también, porque claro, no hay que olvidar la parte de comedia y que Greta Gerwig siempre quería como que la gente se riera mucho y se lo pasase muy bien viendo la peli, ¿no? Y es que claro, Barbie obviamente rechaza el viaje. Ella no quiere viajar al mundo real, quiere que todo siga igual en su mundo, en el que todo el día es feliz y todos los días son maravillosos, ¿no? Con sus otras Barbies siempre de fiesta. Y aquí el momento este tan cómico es cuando la Barbie rara le da dos opciones. O viajar al mundo real para solucionar el problema o quedarse en Barbilan. Y claro, Barbilan elige quedarse. Es como de no quiero viajar al mundo real. No, no y no. Rechazo la llamada. Pero entonces la Barbie rara le dice que no hay opción, que tiene que irse al mundo real. Que era un juego lo de qué puedes elegir, entre esto o esto. Pues, que le había puesto la duda simplemente para que eligiera el camino de volver. Pero como no elegía el otro, le dice, no, no existe esta opción. Solo tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es viajar al mundo real. El cuarto punto es el encuentro con el mentor. Que el mentor es el que le hace aceptar la llamada y lo entrena para la aventura. Es aquella etapa en la que el héroe obtiene provisiones, conocimientos y la confianza necesaria para vencer sus miedos y alentarse en la aventura. Bueno, aquí, obviamente, la aventona de Barbie es la Barbie rara. Que la Barbie rara tiene un juego fuera de lo normal porque la niña que jugó con ella la dejó hecha un estropicio. ¿No? Y vive al margen de la perfección de Barbie Land. Tiene el pelo cortado, la pinta pintada, o sea, la cara pintada, la ropa ahí medio hecha cachos. Que, de hecho, ya he leído la noticia de que Mattel, que es una empresa muy inteligente, ya va a sacar la Barbie rara. Va a sacar la... La va a vender. O sea, es un personaje que se ha creado solo para la película con esta estética así rara. Pero, claro, esta gente que ve negocio pues rápidamente va a sacar la Barbie real sobre la Barbie rara. El caso es que esta Barbie rara es quien le va a decir que tiene que buscar a la niña que jugó con ella y va a ser la mentora no solamente aquí en este momento que obligándola a que acepte el reto, sino que después, en la parte final que, como veremos más tarde, es la que le va a ayudar a luchar contra el patriarcado que impone Ken. La quinta etapa es el cruce del primer umbral, que es cuando el héroe abandona el mundo ordinario para entrar en el mundo especial o mágico. Bueno, pues aquí ella ya se monta en su coche descapotable, Barbie, ¿no? Y acepta que tiene que ir camino al mundo real. Y en ese momento, ¡bum! Aparece Ken escondido en el descapotable y, bueno, ella regañadentes le permite unirse a ella en este viaje, ¿no? Y juntos atraviesan esa frontera entre el mundo de Barbilan y el mundo real y, bueno, en unas imágenes como muy divertidas, viajan en barco, viajan en cohete, viajan en bicicleta, ¿no? Como que son las distintas etapas de este viaje, ¿no? Hasta que llegan en patines, ¿no? A Venice Beach en Los Ángeles. La sexta etapa es la de pruebas, aliados y enemigos, que es cuando el héroe se enfrenta a pruebas, se encuentra aliados y confronta enemigos, de forma que aprende las reglas del mundo especial y le permite evolucionar emocional y espiritualmente y ser iniciado en sabiduría, valor, luz y bien. Bueno, pues aquí, cuando llegan a Los Ángeles, Barbie y Ken descubren estas reglas del mundo especial de la realidad. Claro, siempre en el viaje del héroe se ve lo que es el mundo ordinario, que es el de antes del viaje, y luego el mundo especial, que va a ser todo este lugar donde el héroe va a sufrir su evolución y que en este claro, en esta película, claramente, el mundo ordinario es el mundo de las muñecas, el mundo de Barbilan, y el mundo especial es el mundo real, el mundo de la realidad. En este mundo de la realidad, Barbie descubre que en este mundo no es querida ni respetada como en el mundo anterior. Claro, antes vivía en un patriarcado donde hacía todo lo que quería y Ken era, bueno, un cero a la izquierda, ¿no? Bueno, pues aquí Barbie empieza a rastrear a su dueña, ¿no? Que era el objetivo buscar a la dueña, a la niña, para ver por qué se había producido esta becha entre los dos mundos, y descubre, pues eso, a una niña preadolescente llamada Sasha, pero claro, para ella es un bastante shock para Barbie, porque ella, en lugar de decir, ¡ay, qué bien Barbie, te queremos! Como era hasta entonces, la critica por alentar estándares de belleza poco realistas, ¿no? Es uno de los grandes shock que se lleva Barbie. Y mientras tanto, ¿a quién le pasa al revés? Porque Ken conoce y aprende sobre el sistema patriarcal. Se da cuenta que en la realidad el sistema que funciona es más patriarcal en lugar de patriarcal, y claro, aquí de repente siente respetado y aceptado por primera vez. Pero todo esto está contado siempre desde la parodia, porque de repente él está contento simplemente porque va por la calle y una chica le pregunta la hora, simplemente por esa tontería, él de repente dice, ¡ah, mira, me piden la hora, ¡ah, soy importante! Aunque la película en el fondo te hable eso del sistema patriarcal y matriarcal, la forma de mostrarlo es todo bastante paródica y divertida. Y como te decía antes, además de ver quién van a ser los aliados y ver cómo son las reglas, en esta etapa también se ve quién van a ser los enemigos, los antagonistas, ¿no? Y entonces es cuando vemos que los directivos de la empresa Mattel se dan cuenta de la brecha producida entre la realidad y Barbilan y de que Barbie y Ken están en el mundo real y entonces chachachán, plan malos, ordenan buscar a Barbie para devolverla a Barbilan y que vuelva a restablecerse la normalidad. La séptima etapa es el acercamiento a la guarida del enemigo, que es cuando el héroe tiene éxitos durante las pruebas y se acerca a la cueva más profunda. Bueno, pues mientras Barbie vamos viendo cómo sigue buscando cómo resolver su crisis existencial, es capturada por los empleados de Mattel y llevada al gran rascacielos donde el consejo directivo debate sobre qué hacer con Barbie, ¿no? Esto ya hemos visto como en muchas películas sí que hay una especie como de cueva, en este caso en lugar de cueva lo que es es un gran rascacielos y una última planta, ¿no? en el rascacielos. Y claro, llevan allí a Barbie porque quieren que vuelva a la caja del juguete para ser devuelta a Barbilan y que todo siga como hasta entonces. Y así llegamos a la etapa 8 que es la prueba difícil o traumática que es la crisis más grande de la aventura de vida o muerte. De hecho, muchas veces tiene que ver con la muerte esta etapa, ¿no? Y esto pasa en el despacho de Mattel, ahí en esa última planta cuando Barbie vive su crisis existencial y debate con los consejeros de la empresa, ¿no? Y ahí es cuando el directivo, el malo, le ordena volver a la caja para cerrar la brecha entre Barbilan y el mundo real y restablecer la normalidad. Pero, claro, volver a la caja es algo que simbólicamente es como meterse en una especie como de ataúd rosa que la va a devolver a la vida anterior. Ella ha viajado desde Barbilan al mundo real para buscar quién es ella, cuál es su esencia, esa especie como de crisis existencial. Y entonces, claro, para ella volver a esa caja y ya se lo piensa, pero esa especie de ataúd rosa, claro, si se mete ahí dentro no resuelve la crisis existencial. Vuelve otra vez a Barbilan y todo acaba como era, ¿no? Y entonces llega ese momento donde ella parece que va a entrar en la caja, cha, 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 ese momento traumático de meterse en ese ataúd rosa y de repente se escapa y huye por todo el edificio y huye y todos ahí persiguiéndole. Hay una arcena casi de Slastik donde todos los malos la están persiguiendo y ella va corriendo. Y llegamos a la novena etapa que es la recompensa. El héroe se ha enfrentado a la muerte y se sobrepone a su miedo y ahora gana una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? De que ella haya huido y no se haya metido en el ataúd rosa que en la huida Barbie descubre que Gloria que es una empleada de Mattel y que es la madre de Sasha es el catalizador de su crisis existencial. Ella cuando sale del edificio aparecen las otras en el coche y ella se mete dentro del coche con ellas y claro ahí Gloria le cuenta que ella comenzó a jugar con los juguetes Barbie de Sasha mientras experimentaba su propia crisis de identidad transfiriendo inadvertidamente sus preocupaciones a Barbie. Ella es la que la que produjo ese cataclismo y esa brecha entre los dos mundos. Entonces bueno Gloria y Sasha rescatan a Barbie de ese director ejecutivo de Mattel y los subordinados y las tres viajan a Barbie. La recompensa que ha tenido Barbie por no haber entrado en esa caja rosa es pues descubrir realmente cuál era el foco que provocó su crisis existencial. La décima etapa es el camino de vuelta que es cuando el héroe tiene que volver al mundo ordinario. Bueno aquí Ken se había separado antes de Barbie durante la búsqueda y regresa antes que ella a Barbilan y al regresar a Barbilan persuade a los otros Ken para que se hagan cargo y las Barbies son subyugadas a roles sumisos como sirvientas a mar de casas y novias agradables. Es decir como que Ken ha instaurado el patriarcado en Barbilan. Y claro cuando Barbie llega a Barbilan con Gloria Issa claro se da cuenta y dice esto que es todo un patriarcado todo ha cambiado totalmente e intenta convencer a Ken y a las Barbies a que vuelvan a ser como eran antes pero ella es rechazada se deprime que horror que tal y entonces hay ese gran monólogo que hace Gloria que le da un discurso inspirador sobre lo que significa ser mujer y llegamos a la undécima etapa la resurrección del héroe que es otra prueba en la que se enfrenta a la muerte y tiene que usar todo lo aprendido y ahí es cuando Barbie con el apoyo de Sasha de Gloria de la Barbie rara que vuelve aquí la aventora a ayudarla de Alan que es un muñeco discontinuado que estuvo y de otros muñecos y muñecas discontinuados pues la Barbie se liberan de los Ken y los manipulan para que se peleen entre ellos permitiéndoles recuperar sus posiciones de poder y evitando que los Ken alteren la constitución para consagrar la superioridad masculina y ahí es cuando las Barbies también se dan cuenta del error del sistema social anterior y deciden hacer algunos cambios en Barbilan incluyendo el trato igualitario para los Ken y todas las muñecas marginadas es decir que tampoco van a volver al matriarcado al final no matriarcado ni patriarcado la duodécima etapa es el regreso con el elixir que es cuando el héroe regresa a casa con el elixir y lo usa para ayudar a todos en el mundo ordinario y claro tiene ese momento entre Barbie y Ken donde se disculpan y reconocen sus fallas y ahí Ken lamenta que no tiene identidad ni propósito sin Barbie a lo que Barbie lo anima a encontrar una identidad autónoma ese es el aprendizaje que ha tenido Barbie con toda esta historia ese elixir como que eso ni las mujeres tienen que depender de los hombres ni los hombres de la mujer como que cada uno puede encontrar su identidad autónoma pero ella sigue sin estar segura de su propio propósito identidad y ahí es cuando al final se encuentra con el espíritu de la cofundadora de Mattel con Ruth Handler que le explica que la historia de Barbie no tiene un final fijo y que su historia en constante evolución supera la de sus raíces como que ella puede encontrar su propio camino y ahí es cuando Barbie decide convertirse en humana y volver al mundo real ese ha sido como todo el viaje Barbie tenía la crisis existencial de quien era y al final acaba convirtiéndose en un ser humano real en una mujer real y de hecho acaba con esa última escena cuando Gloria su esposo y Sasha llevan a Barbie a conocida como Barbara Handler a su primera cita con un ginecólogo ese final tan gracioso porque claro al fin y al cabo es un chiste que la Barbie realmente no tiene órganos genitales pero al convertirse en mujer real es lo primero con lo que va a tener que enfrentarse bueno así terminamos este viaje de la heroína de Barbie una película divertida que juega mucho con todos los los estereotipos y los clichés del patriarcado del matriarcado y lo hace de una forma muy paródica lo hace de una forma divertida inteligente yo creo que aquí los dos guionistas sí que tenían un reto muy difícil que es enfrentarte a pues eso un arquetipo un cliché tan grande como Barbie y todo lo que significa y hacerlo desde un punto de vista actual ¿no? y yo creo que vamos que salen airosos de este reto bueno muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión contactáis las consultorías y mentorías o compréis los libros porque ayudáis a que el podcast se mantenga estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas hasta pronto chau 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 Gracias.